Mariel, Gaby y Michelle Lasterri, que van a interpretar su más reciente promocional llamado Me Atreveré, aquí insisto. Me Atreveré A romper cosas que me queman, no me importa tu opinión, creo que por razón eres libre y sin temor. A noche brillaré, seguro me atreveré, a romper cosas que me queman, no me importa tu opinión, creo que por razón eres libre y sin temor. Voy a agarrar tu corazón. Voy a agarrar tu corazón. Me Atreveré, aquí insisto. A noche brillaré, seguro me atreveré, a romper cosas que me queman, no me importa tu opinión, creo que por razón eres libre y sin temor. Voy a agarrar tu corazón. A noche brillaré, seguro me atreveré, a romper cosas que me queman, no me importa tu opinión, creo que por razón eres libre y sin temor. A noche brillaré, seguro me atreveré, a romper cosas que me queman, no me importa tu opinión, creo que por razón eres libre y sin temor. A noche brillaré, seguro me atreveré, seguro me atreveré, a romper cosas que me queman, no me importa tu opinión, creo que por razón eres libre y sin temor. Voy a agarrar tu corazón. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo chicas! Gracias Mariel. Vale. Gracias Cávez. Gracias. Gracias. Bueno, con ella nos despedimos nosotros hasta mañana. Gracias una vez más. Gracias Terry, apóyale. Como siempre. Gracias.